Sí, nos toca volver otra vez a Manchester después de un muy buen partido que hemos hecho contra el United, donde hemos ganado en el Old Trafford y espero que podamos repetir un resultado bueno como hemos hecho en el último porque es un partido súper importante contra el Manchester City en los cuartos de la Champions. En ese momento el primero que me vino a la mente fue otra vez volver a Manchester. Sabemos que es uno de los equipos más fuertes en la Champions que nos pudo tocar, pero yo creo que tenemos la calidad y tenemos la fuerza para afrontar este partido y este duelo contra la City y tenemos nuestras chances y nuestras oportunidades para pasar la ronda. Tienen un potencial ofensivo enorme, sabemos que nos toca un partido donde vamos a sufrir seguramente en el campo de ellos porque tienen jugadores ofensivos muy buenos, es el líder en el campeonato inglés y de verdad que va a ser un partido duro, pero yo creo que estamos listos para afrontarlo. Después de 11 años voy a volver a jugar en ese campo, para mí es un partido especial porque fue mi primera experiencia a decir, jugar fuera de casa de Serbia en Montenegro, salir en un equipo tan importante como el Manchester City y de verdad que fue para mí una experiencia enorme donde ganamos la liga después de muchísimos años y tenía la oportunidad de jugar y entrenar con los jugadores más importantes en ese momento en el fútbol mundial y de verdad que me sirvió mucho para mi carrera. Yo creo que en el último mes, un mes y medio, hemos encontrado esa irregularidad, estamos contentos y ojalá que podamos seguir en esa línea porque lo más importante nos queda ahora, la Champions y los partidos en la liga y espero que podamos hacer buenos resultados. Gracias. Gracias. Gracias.